Yo si te puedo decirlo aquí, si, 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 nosotros acá en la isla una vez más estamos con el equipo, no sé lo que pasa a partir de ahora, el equipo se levantó y tuvo, o sea que el compromiso que hizo en el momento que me pudo tener, y realmente que era, todo lo que hizo, era de momento, no sé lo que hizo en el momento, y de momento, ella fue aquí, sorprendedora que decidía, ¿entiendes? ¿Por qué no van a cumplir? No, 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 eso es lo único que me habla más bien, era, de que el equipo de la isla estaba apoyado desde aquí, nosotros estábamos convencidos, ellos ahí iban a entrar hasta la última, la demostración fue fenomenal, claro que sí, y además, nosotros también tenemos la convicción de que le ganamos a un equipo, que fue el primer avés, y además, la primera vez, y la historia está invertida en el equipo de la isla, saca de los periós al equipo de sus ciudades, pero encuentro que sí, también para este equipo que se bajó hasta un segundo segundo, a mí se pudo mirar un calimari, del pincel sin el juego de antes de anoche, y se quedó un pincel en la boca bien recusciendo, esto no puede estar bajando, fue el último, y pasó, se pasó, y el equipo de la isla, de la juventud, los tiranas, saben cómo desembarcar, cómo hacer un buen abordaje, y además saben cómo ganarse, ¿qué le parece? Bueno, pues entonces, que hoy fue el primer avés,